Hola amigos de CocheGlobal, hoy estamos en una prueba con un modelo, un coche que se merece una atención especial, es el Maserati Levante Hybrid, es la versión híbrida Mind Hybrid de hibridación suave de este exitoso SUV de la marca italiana de lujo del grupo Stellantis. Estamos ante un coche que llega al mercado con vocación de conquista, un coche que lo que quiere es convencer a los actuales usuarios de Levante y a los próximos usuarios de Levante de que se pasen a la electrificación, al estadio inicial de la electrificación. Gracias a ello van a tener una etiqueta eco, gracias a su sistema con una batería de 48 voltios, e-boost, es un coche que no puede circular únicamente en modo eléctrico, sino que lo que permite es que el motor de gasolina sea más eficiente y tenga un par más elevado. En el exterior del Maserati Levante Hybrid hay pocas diferencias con la versión convencional de gasolina, algunos detalles interesantes como estas branquias con este detalle azul, el color que se está imponiendo como sinónimo de la electrificación. Aquí la marca italiana no ha querido hacer inventos, no ha querido ser rompedora con este primer estadio de la electrificación y ha apostado por lo seguro, por mantener, por convencer a los clientes de Levante, un modelo que representa el 50% de las ventas totales de la marca italiana en todo el mundo. Por tanto, está claro que la apuesta de Maserati por los SUV, por los todocaminos, le ha salido muy rentable y muy exitosa. Hemos podido probar este coche en un recorrido no muy largo, pero que nos ha dado una idea de sus aptitudes y sus prestaciones. Es un coche que, según la marca, mejora el par de la versión antigua de diésel del Levante y que se acerca mucho al par de la versión de gasolina a pesar de que tiene 20 caballos de potencia más. Estamos hablando de que este coche, el Levante Hybrid, tiene 320 caballos de potencia, pero gracias a ese e-boost, a esa potencia adicional que le aporta la hibridación suave, ese sistema eléctrico que siempre está apoyando al motor de gasolina, pues consigue unas prestaciones mejores y, por supuesto, es un coche con una estabilidad brutal, un agarre increíble, a pesar de que es un coche que mide más de 5 metros de largo y que pesa más de 2.000 kilos. Pues no hay ningún tipo de bamboleo, de oscilación ni en las curvas ni en la aceleración. Perfecto. Una caja de cambios muy fina, una caja de cambios prácticamente de la que te olvidas, aunque también permite circular en un modo manual, manual completo, en el que el conductor tiene el control de los cambios de marcha. Por supuesto, modos de conducción desde un modo más eficiente, que utiliza solo una parte del motor para reducir consumo y emisiones, hasta el modo Sport, que incluso nos permite ajustar los reglajes de la suspensión, levantar o bajar el coche para mejorar sus condiciones aerodinámicas y de adherencia al asfalto. Realmente, en Maserati, siempre lo que estamos buscando es la parte deportiva de un vehículo. Y en el Maserati, en el My Hybrid, volvemos a mejorar lo que es el reparto de pesos en el tema de seguridad. El mayor enemigo que tenemos en un coche siempre es el peso. Si nosotros tenemos el peso controlado, la dinámica del coche va a ser totalmente neutra. Cuando nosotros, en este coche que tenemos un reparto de pesos 50-50, hacemos una frenada brusca, en un coche normal hay transferencia de pesos de la parte trasera hacia la parte delantera. Pero como aquí tenemos un 50-50, lo que conseguimos es que el coche, cuando frenemos, se baje y no tengamos que hacer el gesto del traspaso de pesos que hace la gente con este movimiento para intentar equilibrarlo. Aquí, como está totalmente centrado, 50-50, vuelvo a decir, el coche frenamos y con las manos aquí nos quedaríamos así. Por tanto, es un coche que nos ha gustado y que entra dentro de nuestros favoritos.